En ese sentido hemos seleccionado especialmente jóvenes que están haciendo un buen proceso, que están teniendo buen comportamiento, que tienen experiencias laborales. El lunes comenzarán a trabajar en régimen de dependencia seis jóvenes que tienen medidas no privativas de libertad y más adelante comenzarán seis más. La idea es llegar a 60 antes de fin de año. El contrato que hemos hecho, la empresa es Umisa. Hicimos un convenio, Semeji, Inau y Umisa, donde ellos son contratados como cualquier otro muchacho que va a trabajar allí. Tienen el salario igual que todos que ingresan y al mismo régimen de horario y de compromisos. El Inau realizará evaluaciones semanales con estos jóvenes para conocer su desempeño y motivación durante los dos primeros meses de trabajo.